Que lindo es el amor Cuando se sabe amar Habiendo comprensión Hay más felicidad Yo ya tengo el amor Que con ansia esperé Que lindo es este amor Con el que yo soñé Cuando me da el calor Vivo la realidad Pues ya no estoy soñando Como tiempos atrás Ella es mi lindo amor Que tengo para mí Cuando me das sus besos Me siento más feliz Te quiero tanto amor Hasta la eternidad Y las gracias te doy Por mi felicidad Ahora soy feliz Porque me sabe amar Ella dijo lo mismo Frente de un gran altar Ella dijo lo mismo Frente de un gran altar Ella dijo lo mismo Frente de un gran altar Ella dijo lo mismo Ella dijo lo mismo Que Dios lo hizo Que Dios le dio Lo mismo Ella dijo lo mismo